Después de tanto buscarlo, nos ha llegado la cámara Kodak Pix Pro 360 4K, el nombre es muy largo. Nos ha costado mucho conseguirla, en España se vende solamente una cámara suelta, nosotros queríamos el pack T2 para poder grabar vídeos en 360 grados en ambos ángulos. Y hoy nos ha llegado desde Holanda, la hemos pedido desde Holanda. Y bueno, es una cámara que a nosotros nos hacía mucha ilusión tener, sabéis que los vídeos 360 grados están haciendo muy virales dentro de internet, es un poco la tendencia. Y es una buena cámara, hay ya varias ofertas, esta es la única actualmente que está en el mercado que graba en 4K, hay otros prototipos de Nikon, etcétera, etcétera, que están por salir, pero aún no han salido. Todavía no hemos abierto la cámara, vamos a abrir la caja, a ver todos los componentes que trae y bueno, enseguida seguramente salgamos a la calle a grabar vídeos, pero primero vamos a ver cuáles son todos los componentes que trae esta cámara. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos sacado todo lo que hay dentro de la caja, trae muchos juguetitos. En mi opinión le faltan algunos complementos, como puede ser la carcasa para el agua, cosas que hay que comprarla aparte. Tiene un precio aproximadamente de unos 100 euros, por lo tanto yo creo que para el precio que tiene la cámara debería venir, ¿no? Trae dos cámaras, como ya hemos comentado. Esta cámara graba 360 grados así, por lo tanto necesitamos dos cámaras así para grabar 360 y 360 grados. Este es el adaptador para ponerlo bien atadito, el cargador de la batería, un soporte con una ventosa para ponerlo en el techo de un coche o ponerlo en un casco de una moto, etcétera, etcétera. Un soporte para adaptarlo al stick, al palo, pero solamente para una cámara. Este es para las dos cámaras. Un juego de recambio de lentes, trae también los protectores de lentes para la cámara para que no se dañe la lente con su fundita. El reloj mágico, este es el control remoto de la cámara y al tener las dos cámaras solamente necesitas uno, sincroniza las dos cámaras, le das a grabar o a parar y graban las dos a la vez o paran las dos a la vez. A la hora de sincronizar los vídeos en el programa de postproducción pues es mucho más fácil, aunque el programa también te lo sincroniza tanto el audio como el vídeo. Y por último tenemos el stick, que bueno, no es muy largo, pero está bastante bien con la mano. Se alarga bastante. Esto es curioso porque cuando estás grabando así, ya lo veréis en las pruebas que vamos a hacer ahora, porque estoy deseando probarla, no se graba el palo. O sea, lo es así y se graba la mano. En todo caso puede grabar un poco de la empuñadura, pero no se graba todo. Es curioso, pero no se graba. Y bueno, por lo pronto lo que podemos contar es esto. ¿Qué es lo que trae la cámara? Porque en realidad no nos gusta recomendar las cámaras ni ningún tipo de dispositivo si no lo hemos probado antes. Hemos visto muchos comentarios, sobre todo en inglés, en español hay muy pocos. Así que somos casi de los pioneros que la tenemos en España. Si alguien la tiene, porque nos comente y podamos intercambiar un poco de ideas de cómo funciona, porque esto es algo nuevo, esta tecnología es nueva para nosotros. Una vez abierto y probado, haremos otro vídeo para saber cuáles son un poco las sensaciones que tenemos con la cámara. Y bueno, os seguiremos contando. Muy contentos de tener este nuevo equipo. La Kodak... Ah, bueno, se me olvidaba. No está todavía en España, por lo que veo. La información viene casi toda en inglés o en otros idiomas. Pero tenéis la ventaja de poder descargaros el manual de usuario totalmente en español, ¿vale? Yo lo tengo aquí en los ebooks de Mac, del iPad, pero te lo puedes descargar en PDF y tenerlo en tu ordenador, en tu móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, vamos a tantear el terreno. Mira que bolsita más guapa, ¿vale? Para llevar el transporte. Vamos a tantear el terreno, vamos a probarla en el campo de batalla. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!